Por motivos de dificultades en las instalaciones donde funciona la Contraloría General Chocó, sus funcionarios iniciaron una protesta formal. Por medio de oficios, han solicitado la reestructuración del edificio. Petición que no ha recibido una respuesta concreta, según palabras de Melquiseded Valencia, profesional universitario Contraloría General Chocó. Nosotros tenemos aquí nuestra sede, tenemos el tercer piso que se ha arrendado y aquí en la sede principal pues tenemos algunas, digamos, dificultades en cuanto al ambiente, las escaleras son estrechas como ustedes los pudieron ver, están ruñidas, si esa es la palabra, tenemos humedad en los techos, cuando llueve muy fuerte a veces le entra alguna de las dependencias, le entra agua. Entonces, en vista de eso, se habían hecho solicitudes al gobierno central, a la Contraloría General, para que nos adecuaran las instalaciones o se adquiriera otra parte, otra sede. En el gobierno de la doctora Sandra Morelli se adquirió la sede donde quedaba Cajanal, después estuvo Dispac ahí, se le solicitó a ellos el inmueble y la idea era que nosotros nos trasladáramos para allá. Pero después de unos estudios que terminaron hacer, la Universidad Nacional planteó que ese inmueble podía reestructurarse porque tenía algunas fallas. No sé exactamente en qué están los estudios, sabemos que se hicieron, al parecer como que en Bogotá no lo recibieron, hubo como algún inconveniente con eso y el edificio ha quedado ahí, o sea, no hemos podido hacer, digamos, posible que se reestructure la edificación y nosotros nos podamos pasar. Pero sí nos hemos dado cuenta de que la edificación se le va a dar incomodato o se le va a rendar a la rama judicial para que ellos allá instalen unos archivos. Entonces, la pregunta de nosotros es cuándo nosotros nos van a adecuar y cuándo nos vamos a pasar a nuestra sede. Entonces, en eso hemos levantado una voz de protesta, enviamos una carta al señor Contralor y a recursos físicos, prácticamente con copia de recursos físicos, para que ellos nos den respuesta de ese interrogante. Hasta ahora no nos han respondido. Yo viajé a Bogotá, estuvimos presentes en una manifestación hallable con el señor Contralor. Lo que me dice es que nos va a responder el oficio, pero no me da respuestas concretas. El deterioro del edificio es evidente, lo que hace urgente su reestructuración. El profesional de la Contraloría reitera que de no ser atendidas con partitú las peticiones de los funcionarios, estos podrían iniciar una protesta más firme que podría suceder en un cese prolongado de las actividades. No hemos todavía hecho esto exterior a la comunidad, pero seguiremos en la lucha y esperamos la respuesta del señor Contralor a ver qué podemos hacer. De ser negativa, pues iríamos de pronto a hacer manifestaciones externas. Allá en la calle podríamos entrar a bloquear de pronto la vía a ratos, porque de todas formas eso sería prohibido, normalmente dicen que sería prohibido. Pero sería una forma de hacer externo y que la comunidad sepa cuál es el problema. Los otros son los medios de comunicación que gracias a ustedes nos estamos dirigiendo a la comunidad para que sepan de nuestra problemática. Igual seguiremos insistiendo ante el señor Contralor y buscando la manera a través del sindicato nuestro y a través de otros sindicatos el apoyo. Para CNC Noticias informó Leonardo Fabio Castillo.